Hola ¿Qué es lo que me estoy contando? No, 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 no ¿Qué me estoy contando? Es un perro Es más culino Sí, alguien es más culino Sí, es bueno Sí, es bueno obvio No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Sí, es una rica No sé No sé No sé Cantar juntos Cantaba Ojalá Sí, ok, David Uff, mi mamá que no salió a la acción, si no iba a sustar con la acción Si, ¿tienes una cara de alguien? ¿Tenía la bici? Ok, ahora vamos a eliminar a alguien que me haciado Vamos a ir a verlo, no se te crea mento, ¿vino? ¿Sabes qué sé? ¿Luz sin soz? Eh, bueno, vale ¿Es un animal? ¿No es un animal? ¿No es un animal? ¿Es un animal? ¿No es un animal? ¿No es un animal? Es un poco de cara de caña, pero, así que... No, ahí yo no lo he viniendo Es maliño, sí, es, ultramente no me quise nada ¿Hasta el heleno? Eh, ¿qué te vino? ¡Suscríbete al canal!